Querido pueblo de México, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. La oscuridad antidemocrática del Poder Judicial ha llegado a su final y ha llegado el tiempo del pueblo. No importa lo que hagan, tenemos las mayorías calificadas y tenemos tiempo para que esta reforma sea aprobada. No importa los obstáculos, no importan las manifestaciones, llegó el momento del pueblo, el pueblo habló, el pueblo mandató y nosotros vamos a cumplir su voluntad. Gracias por ver el video.